Toma, hijo querido, este escapulario de tu orden como una insignia de mi cofradía para ti y todos los carmelitas. Como un signo especial de la gracia, el que muera con esta prenda no sufrirá el fuego eterno. Es signo de salvación, una salvaguarda en los peligros, prenda de paz y de la alianza. Estando en oración el Papa Juan XXII, se le apareció la Virgen, Yo, Madre de Misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo, el sábado después de la muerte, a cuantos hubiesen vestido mi escapulario. Esto es lo que se llama el privilegio sabatino, que tiene estos requisitos. Usar el escapulario con fidelidad, observar la castidad de acuerdo al estado de vida, y el rezo del oficio de la Virgen o rezar diariamente cinco décadas del Rosario.